Hola a todos, gracias por estar conmigo el lunes más de Inspiración con Paola Castro. Hoy quiero hablarles de el miedo versus la fe. Muchos de nosotros estamos en esta jornada tratando de conseguir un montón de cosas, un montón de sueños, tratando de mejorar la manera en que vivimos, tratando de mejorar nuestras relaciones interpersonales o de conseguir cualquier meta que nos hemos trazado en el tiempo. Y en este camino parece que el miedo abunda en nuestros días, el miedo ronda nuestra mente todos los días diciéndonos cómo y por qué no vamos a lograrlo, cómo y por qué las cosas siempre están mal. Y el día de ayer tuve la oportunidad de compartir con un montón de mujeres y hombres lindísimos en un taller de mi crecimiento personal. Y uno de los temas que salió a la luz fue cómo nosotros creamos nuestra propia realidad dependiendo de qué es lo que estamos pensando, en qué nos estamos enfocando. Y lamentablemente el enfoque de estos días es el miedo, es esta incertidumbre, es esta ansiedad de que no sé qué va a pasar, la verdad es que creo que no lo voy a lograr, no soy lo suficiente para poder conseguir todo aquello que quiero. Pues hoy te traigo como siempre varias herramientas para que tú utilices cuando este miedo inunda tu mente, cuando este mundo de imposibilidades toma control sobre tu mente. Y como herramienta número uno, quiero que hagas un alto en tu camino cuando estás pensando todas estas cosas que van a salir mal o todo lo que está mal en el universo o en la tierra, la violencia, la corrupción, la competencia. Quiero que hagamos un ejercicio que se llama dale la vuelta o como a veces lo llamo, puenteamos este pensamiento. Y darle la vuelta es literalmente qué es lo contrario de este pensamiento. Y muchos me dirán, bueno Paola, sí, pensamientos positivos, pero la verdad es que lo digo y no lo siento. Bueno, no importa, como dicen en inglés, fíngelo hasta que lo logres, fake it until you make it. Entonces, esto es como primera herramienta en el momento que estás con este pensamiento de miedo, de derrota, de que no voy a conseguir este proyecto, no voy a conseguir la pareja que quiero, o mi relación se va a dañar o se va a terminar, o me van a echar del trabajo, o no voy a poder pagar las cuentas. ¿Cuál es lo contrario de eso? Al final, esto que estás temiendo no lo puedes ver, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es lo contrario de esto que tal vez no lo puedas ver en este momento, pero pueda traer un sentimiento de paz? Ok, entonces vamos a darle la vuelta, vamos a puentear, vamos a cruzar el puente del miedo en esta esquina al amor en la otra esquina. Como punto número dos, como herramienta número dos, quiero que relajes esa parte donde se siente, esa parte en el cuerpo donde se siente apretado. Muchas personas dicen, bueno, yo lo siento en mi corazón, yo lo siento en mi estómago, yo lo siento en mi cabeza. Entonces, en ese alto, cuando vas a estar puenteando, vas también a reconocer dónde en el cuerpo estás sintiendo esta presión, con esto apretado de que te tiene intenso, estresada. Y vas a relajarlo. Tal vez, bueno, como siempre les recomiendo hacer una respiración. Relajen esa parte del cuerpo que está sosteniendo, que está agarrando ese pensamiento de miedo. Y en el momento en que estamos haciendo la relajación de los músculos alrededor de esta área, vamos a recitar el pensamiento contrario, es el pensamiento donde puenteamos. Ok. Y como punto número tres, una vez que ya hemos reconocido el pensamiento, le hemos dado la vuelta, hemos relajado esa área de nuestro cuerpo donde está apretado, mientras le damos la vuelta al pensamiento, vamos a decir en voz alta, ojalá, yo confío. Yo confío en que todo va a salir bien. Yo confío en que yo estoy siendo cuidado. Tengo dos frases muy lindas para ustedes. El otro de alguien posteó en Facebook algo que decía, no te preocupes sobre la oscuridad, ni siquiera le pongas atención, solamente prende la luz. Cuando hay miedo hay oscuridad, y oscuridad es la falta de luz. Entonces, ¿cómo podemos hoy prender la luz? Haciendo estos ejercicios. Prende la luz dentro de ti. Y otra frase muy linda que es del libro Un Curso de Milagros es, Si solamente hubiera sabido quién caminó al lado tuyo, en el camino en que tú escogiste, nunca hubieras tenido miedo. Y esto, como siempre, se los digo con mucha apertura, con mucho respeto a cualquiera que sea su creencia. No tienen que creer en ninguna religión. Esto no es de dogma. Esto es solamente de creer en esa energía interna que lo puede todo y que tiene la luz para poder quitar la oscuridad. Entonces, espero que les ayuden estos tips de esta semana y que cada vez que tengan un pensamiento de miedo o estén en una crisis, hagan estos pasos para que puedan prender la luz. Que estén muy bien. Si les gustó este video, denle uno de me gusta y compártanlo con aquellos que quieran. También los invito a suscribirse a mi página, paolacastrocoaching.com para que puedan recibir más de estas dosis de inspiración todas las semanas. Y sigamos creando con el universo. Todos tenemos el derecho irrevocable de tener la vida que soñamos. Que estén muy bien y nos vemos la próxima semana. Hasta luego.